Dios es bueno continúen siendo bendecidos en el día de hoy día de bendición, día de gozo día de, día del Señor estamos aquí para adorarle, para bendecirle para proclamar que Él es Rey y que vive para siempre Gloria a Dios de mi parte quiero bendecir y saludar a todos los hermanos lo que por algunas razones no habían podido llegar y lo que llegaban todos los domingos a cada uno de ustedes le bendecimos le saludamos en el nombre del Señor y le decimos de todo corazón que nos sentimos contentos, bendecidos y agradecidos por verle a usted junto a nosotros, alabando al Señor en el templo hoy tengo una palabra que compartir pero antes yo me lo iba a callar como dicen pero no lo voy a callar anoche por alguna razón perdí el sueño a las dos de la mañana y yo pues cada vez que yo despierto yo siempre miro la hora y traté de dormir otra vez y y no, no pude entonces por si acaso dije bueno Señor voy a orar a ver si es que tú quieres interceder a través de mí empecé a orar por mucha por la iglesia por mucha gente y tuve una visión con alguien aquí presente que está aquí hoy y que no se lo voy a decir ni en privado a la persona que fue ni en público pero vi a alguien que el Señor me dijo mira está así de ser avergonzado eso fue anoche eso de la tal vez eran las tres y media por ahí pero vi a alguien y el Señor me dijo está así de ser avergonzado entonces y yo me quedé pensando pero por qué y entonces el Señor me mostró algo ahí quiero con esto lo que Dios da es una advertencia y no es que yo diga como dijo como decían los apóstoles seré yo Señor Dios sabe quién es y entiendo que el Espíritu Santo le va a poner el corazón a la persona de soy yo Señor cuando Dios da advertencia Dios lo hace por algo Dios no se equivoca Dios no comete errores amén así que Dios es bueno y Dios nos ama y Dios está con nosotros amén así que ahora vamos a entrar en la lectura de la palabra de Dios en el libro de crónicas primera de crónicas capítulo 21 desde el verso 1 hasta el verso 3 tema de hoy confianza y fortaleza confianza y fortaleza primera crónicas capítulo 21 verso 1 hasta el verso 3 gracias Señor glorificate Dios habla a nuestra vida trata con nosotros toma todo lo que soy mis ideas la palabra y alinea la Señor que yo pueda predicar con claridad en forma sencilla pero con autoridad tu palabra para que la entendamos y la pongamos por obra desde el más pequeño hasta el más grande gracias Señor glorifica tu nombre en el nombre de Jesús amén pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David hay que hiciese censo de Israel a propósito estamos en el tiempo de censo y es bueno que todos se hagan contar porque eso trae beneficio al Estado y si trae beneficio al Estado trae beneficio a nosotros y según nos informan son este totalmente privado puede censarse el que tiene papeles legales que no tiene todo ojalá que tomemos la decisión de censarnos todo por lo tanto empiezo otra vez pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo y hace censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa y dijo Joab añada Jehová a su pueblo cien veces más rey señor mío no son todos estos siervos de mi señor para que procura mi señor esto que será para pecado de Israel o a Israel dice más adelante que el pueblo fue contado y que en Israel había que sacaban espadas refiero a gente invitada en el ejército un millón cien mil que sacaban espadas que podían salir a la guerra y en la tribu de Benjamín y los benjamínitas y los y la tribu de los sacerdotes los levitas eran bueno en la tribu de Judá habían cuatrocientos mil es decir millón y medio de soldados pero la tribu de Benjamín y los de los sacerdotes de Leví no se contaron porque Jehová dijo este censo es una abominación también también dice que cuando el general Joab vio que esto era para pecado tuvo la visión la sensatez el discernimiento la fe la confianza de entender que esto era para pecado trató de persuadir al rey al rey David pero era el rey por lo tanto la orden del rey prevaleció y contaron al pueblo hay un verso en el libro de Jeremías que yo quisiera leerlo Jeremías capítulo nueve verso veintitré hasta el veinticuatro dice así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque esta cosa quiero dice Jehová mi propósito hermanos es que salgamos de este lugar confiando más en el Señor a que levantemos la confianza en nuestro Dios que quiere decir la fe y quiero quiero enfatizar porque levantando la confianza quiero enfatizar la palabra confianza a través de todo el mensaje Dios siempre es Dios por ejemplo Isaías capítulo capítulo veintiséis y verso cuatro dice que Jehová es la fortaleza de los siglos confiar en el Señor porque Él es la fortaleza de los siglos y no es meramente la fortaleza de los siglos sino que cuando dice de los siglos no quiere decir que es la fortaleza de los años sino que es la fortaleza de la gente a través de los siglos que es la fortaleza de la persona de ayer y la fortaleza de la persona de hoy la confianza confianza es fe fortaleza es lo que le sostiene entonces la fortaleza de mi brazo es que sostiene esta biblia ahora yo tengo que tener confianza fe en que esa fortaleza me va a mantener el ser humano falla y se debilita pero Jehová es la fortaleza de los siglos en el libro de Corintio según de Corintio dice el apóstol San Pablo el 416 que aunque este nuestro hombre nuestro cuerpo exterior de afuera se va desgastando de día en día como uno de ustedes no recuerdo quien fue me mandó una foto de un señor bien mayor caminando con una agarrándose en una sillita de rueda y caminando y también había otra de un niño gateando cuando estaba niño gateando gateaba cuando estaba ya mayor tenía que prácticamente gatear tal vez la misma persona en diferente tiempo Pablo lo dice diferente este nuestro hombre exterior de afuera se va desgastando de día en día yo siempre quise pertenecer al ejército aún yo cuando llegue allá si pudiera pero llegué a los 37 años a este país y a los 37 años a nadie lo aceptan en el ejército nadie cuando ya está de los 37 para allá lo escriben o los 40 en un partido en un en un equipo de deporte porque entiende que la fuerza de esa persona se va desgastando sea como sea aún el cerebro la neurona se desgasta el cuerpo físico baja el organismo ya no es lo mismo para una persona de 25 comer y una de 68 comer no pueden comer iguales porque el organismo del 68 se ha desgastado han venido muchas cosas y Pablo lo dice no obstante y pretene atención a esto que este nuestro cuerpo exterior que se ve se va desgastando dice no obstante el interior se renueva de día en día el interior se renueva de día en día que es renovarse renovarse es tener más vigor más fuerza más vitalidad mejor visión mejor claridad para pensar es ser mejor hoy que ayer eso es la renovación y la biblia dice que nuestro hombre nuestra persona interior se va renovando digo yo o se debe ir renovando de día en día según la biblia según el libro santo según el libro de los libros yo no puedo ser el mismo cristiano de ayer mi fe no puede ser la misma de ayer porque porque mi fe mi confianza mi fortaleza no depende de este cuerpo que cada día se va desgastando sino que depende del interior y el interior cada día se va renovando es mejor y mejor y mejor es decir que según la biblia yo debo de ser hoy más cristiano que lo que era ayer hasta donde esto se convierte en realidad hasta donde yo podría compararme con el tomás de ayer con el come biblia con el hombre de oración con el hombre de búsqueda constante que ha pasado en el camino que vamos a a gimnasio y la gente dice y nos metemos en dieta para comer ya no comemos lo mismo jovencito jovencito jovencita vamos al gimnasio comemos cosas diferentes y usted le ve ese cuerpo y dice wow que es lo que está haciendo como que usted ve que de día en día el hombre exterior la mujer exterior se va renovando y se ve mejor y como yo hacía hasta me pintaba el pelo y cuando yo me pintaba el pelo no hace mucho tiempo ustedes lo saben yo hasta que un día me confundí cuando me viene el pelo pero soy yo y uno se ve el pelo y wow me veo mejor como y a veces también hay operaciones que te ponen la vista 20-20 ya tú estando adulto hacemos cosas como para que el hombre y la mujer exterior se vea mejor cada día pero que estamos haciendo en cuanto al hombre interior como que nos estamos preocupando por lo temporal por lo que inevitablemente aunque me pinte la cana hoy mañana van a salir de nuevo me preocupo por esta parte para que el hombre exterior se renueve pero que entonces el interior baje cada día dice el apóstol Santiago hermano mío esto no debe ser así que tiene que ver esto con con el asunto de que David se insuel el pueblo sabemos quien es David quien fue David rey de Israel el rey más grande que tuvo Israel en cuanto a batalla se refiere en cuanto a adoración se dice que un día en los cielos Dios va a retablecer el tabernáculo de David de adoración fue un hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios que pecó y sabía humillarse y este hombre cuando es rey cuando lo ungen cuando él pelea con un gigante cuando todos los hombres experimentados con escudo con casco con lanza jabalina grande de experiencia en el ejército corrían de un gigante él se enfrentó a gigante de unos 13 a 15 años de edad señores entre 13 13 y 17 años creo que 15 y 17 años tenía David cuando se enfrentó a un gigante y todo el mundo corría y la gente decía no habéis visto aquel gigante él está desafiando a Israel él va a matar no va a acabar con nosotros nadie puede pelear con él y ahí llegó este muchachito Cristian más menor que Cristian llegó y mira ese gigante que pega ahí arriba y dice pero ¿quién es este filiteo incircunciso pecador atrevido freco sin moral sin principio ¿quién es este filiteo incircunciso que provoque a los ecuadrones del Dios viviente y él dijo yo peleo con este hombre los hombres le dijeron tú no puedes pelear tú eres muy joven él es un hombre de guerra de su juventud y David dijo David dijo tu siervo era pastor de ovejas ya ni se consideraba pastor era pastor de ovejas y todavía seguía siendo pastor pero ya eso está en el pasado diría él y cuando venía un león o venía un oso yo agarraba el león con mi propia mano y lo mataba agarraba el oso con mi propia mano y lo mataba para librar a mis ovejas y este filiteo le va a pasar lo mismo porque ha provocado al ejército del Dios viviente y vino el filiteo y se enfrentaron frente a frente y cuando el filiteo lo ve lo menoprecia y dije es que yo soy un perro acaso para que tú vengas a mí con palos y piedras por lo tanto le voy a dar la carne tuya la carne tuya al ejército del cielo a las aves para que vengan y se la coman tu carne y David dijo el muchachito dijo como es el tema confianza y fortaleza el muchachito lleno de confianza o fe lleno de fortaleza en el Dios de los escuadrones de Israel el que sabía que estaba vivo porque Dios lo tenía vivo al estilo Rudy cuando lo atracan en México y a Rudy lo ponen en México en medio de dos personas y la persona armada con armamento y uno tenía una llave de esas que son llaves grandes de hierro agarrada así como para pegársela por la boca y Rudy ahí indefenso y de ahí lo sacó Dios vivo es verdad que él me dijo que cuando salió de ahí salió un poco loco y tuvo que tomarse dos tequilas y no la sintió pero de ahí salió vivo confió en el Señor y el Señor lo liberó y este este David un muchachito confía en Dios y dice tú vienes a mí al gigante con espada con lanza con jabalina pero yo yo vengo a ti no en nombre de mi juventud no en nombre de mi fuerza no en nombre de esta pequeña piedra que tengo en las ondas yo vengo a ti en nombre de Jehová Dios de los ejércitos al Dios a quien tú has provocado y es maya santo sea el nombre del Señor y que pasó tiró la piedra y mató al gigante leímos que Dios es la fortaleza de los siglos pasaron los años y ya David no era ese niño ya David era un hombre de experiencia el rey de guerra sabía pelear tenía experiencias de guerra y tenía muchos soldados y se va a enfrentar a la misma gente del gigante se va a enfrentar a lo mismo filiteo y ahora pasaron los tiempos y David fue perdiendo la confianza en el escudo que él había dicho Jehová es mi escudo Jehová es la fortaleza de los siglos David le pasaron cosas en el camino que ya no era aquel muchachito lleno de confianza y de fe ya estaba débil en cuanto a la fe y la confianza en cuanto a creer prendió y le dice al general Jehová yo quiero que tú sense el pueblo el pueblo Dios no quería que lo censaran porque una de las cosas dos cosas una era para la persona cobrar los tributos que se cobraban en ese tiempo y la otra era para saber el número de su hogado entonces recuérdense que Cristo dijo quien de ustedes iba a pelear con alguien no se sienta primero y ve cuántos soldados tiene y si usted tiene 10.000 y aquel que viene contra usted tiene 20.000 usted dice no vamos a hacer la paz entonces los soldados eran para los reyes confiar a ver si podían pelear pero David se olvidó que quien declaraba la guerra quien daba la orden de pelear era Dios y que Dios lo voy a decir claro quiero que lo entendamos y le pongamos toda la mente y el espíritu Dios nunca confía en la cantidad Dios no se lleva de la cantidad para tener victoria sino de la calidad a veces pensamos y que pasa que va a pasar con la iglesia porque la iglesia se está quedando vacía tal vez mucha gente se han ido y que Dios no confía en la mucha gente Dios confía en la calidad por eso le dijo a Gedeón 30 mil soldados son muchos que se vayan 10 mil y nada más quedaron que se vayan 20 mil y nada más quedaron 10 mil para enfrentarse a cientos de miles y después dijo 10 mil son muchos 3 mil entonces no 3 mil son muchos 300 con eso 300 yo voy a salvar a Israel Dios es el Dios no de la multitud sino el Dios de la calidad Dios puede salvar a Rhode Island con uno más fácil que con 10 mil porque Dios no depende del hombre la Biblia dice porque Jehová Dios es la fortaleza de los siglos él sigue siendo el mismo ayer hoy por los siglos y David dijo cuenten el pueblo quiero saber cuántos soldados tengo pero reyes esto será para pecado cuéntenlo la persona que están dando mal no entiende uno le dice y le dice no dicen y no dicen y como que algo se nos nubla aquí dice la Biblia la razón dice y se levantó Satanás contra Israel y punchó a David sense el pueblo vamos a ver cuántos soldados tú tienes vamos a ver de lo que tú confías si tienes mucha gente tú vas a salir tranquilo a la guerra así que cuéntalo 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 y David como estaba débil ya no era el pastorcito de oveja de 17 años dijo es verdad pensó con la razón y no con el espíritu y la orden de repudomá y contó al pueblo hizo lo que no debía de hacer gloria a Dios para siempre que la Biblia dice siete veces que hará el justo y volverá a levantarse gloria a Dios que aunque yo pierda la fe la puedo recuperar gloria a Dios que la Biblia dice por lo tanto despiértate tú que duerme levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo gloria al Dios eterno que Dios no depende de nosotros sino de él pero si nos llama a cuenta y nos dice te quiero usar regresa al primer amor regresa a la confianza que te han pasado muchas cosas que has sufrido mucho pero yo sigo siendo Dios Dios sigue con el mismo poder con la misma autoridad pase lo que pase para Dios todo es posible para Dios todo es posible para Dios todo es posible aleluya contaron al pueblo y sabemos lo que pasó fue un desastre total por la pérdida de la fe la confianza y la fortaleza de un hombre en un solo día murieron 70.000 del pueblo del pueblo de Israel 70.000 murieron y dice la vida que el ángel sacó su espada y la extendió hacia Jerusalén para destruir a Jerusalén y dijo Dios hasta allá hasta allá mantén la espada hacia allá pero no sigue hiriendo y ahí David dijo Señor yo fui el que pequé ¿por qué? ¿por qué pueblo? ¿por qué? si te mato a ti tú no vas a sufrir pero si castigo al pueblo que han actuado mal el problema va a venir sobre ti los reyes casi siempre aman más al pueblo que a ellos mismos eso es lo que debe ser entonces David dijo Señor ¿qué voy a hacer? y fue a un lugar de un tal Ornán o Araúna que dice que era Jebuseo cuando David fue vio el ángel de Dios que estaba entre el cielo y la tierra con la espada extendida hacia Jerusalén aunque haya una espada extendida hacia ti tú lo sepas hay un Dios que puede dar la orden guarden la espada guarden la espada aunque tenga la espada aquí Dios puede dar la orden ni tú ni yo tenemos fuerza para quitarnos esa espada pero hay un Dios como dijo David que carga yo en la mano de Dios porque Dios tiene misericordia y no en la mano del hombre bendito sea el nombre del Señor y David y Dios le dijo ofrece a través del profeta Natán ofrece sacrificio a Dios corre ofrece sacrificio y él corrió y llegó donde estaba este hombre y le dijo vengo a ofrecer un sacrificio a Dios y el hombre le dice yo te voy a dar el trigo te voy a dar los bueyes te voy a dar la leña y te voy a regalar la tierra para que ofrezca sacrificio a Dios y dijo David oído líbreme Dios de que yo le ofrezca a él lo que nada me cueste si tú y yo hemos de crecer tiene que costarnos hay gente que oran por nosotros pero la oración del otro no es suficiente yo también tengo rodilla algo tiene algo de sacrificio tiene que costarme la bendición que Dios me tiene mi padre me aman mis hermanos me aman pero yo tengo que poner una parte líbreme Dios de que él me dé una bendición que no me cueste nada por eso dijo Cristo si alguien quiere ser mi discípulo niegue a sí mismo tome su propia cruz y sígame y yo quiero decirte iglesia tenemos que sacrificar algo hay algo en nuestra vida que hay que sacrificarlo y si no lo sacrificamos la bendición no nos va a llegar no va a caer en milagro no va a suceder lo que Dios quiere que suceda que te cueste el sacrificio pero tendrá buena paga aleluya por eso cuando David cuesta paga los 600 ciclos de oro por todo aquello entonces dice la Biblia descendió fuego de Dios y consumió el altar para recibir los sacrificios y después oído después no estoy mencionando a René porque está en duelo pero en gozo en paz después que David ofrece sacrificio dijo Dios al ángel mete tu espada en su vagina cuando el ángel guardó la espada cuando David ofreció el sacrificio yo dije de una visión anoche a las horas de la madrugada pero todavía eso puede detenerse esa espada puede ser llevar rabando sacando esa espada puede ser llevada a la vaina a la maqueta otra vez solamente ofrece el sacrificio tienes que hacer un esfuerzo alguien va a cocinar la comida te la van a poner en la mesa van a lavar la vajilla pero tú tienes que hacer el esfuerzo de tomarla con la cuchara o el tenedor y llevártela a la boca y maticarla y tragarla eso nos pertenece a nosotros alguien no nos la va a echar para la boca a menos que no estemos inútil y no tenemos un espíritu inútil tenemos un espíritu alerta y un Dios que vive en nosotros y nos dice no tema que yo te ayudo no tema que yo te ayudo dice dice el Señor como es el tema leído verso David se arrepintió le pidió perdón a Dios Dios tuvo misericordia y en ese lugar donde David compró la tierra ahí se construyó el templo y se cree que fue el mismo lugar donde Abraham sacrificó a su hijo y se cree que fue el mismo lugar donde Cristo fue crucificado por un hombre que tuvo el valor de arrepentirse y de pagar el precio por el sacrificio pague el precio paguemos el precio lo bueno cuesta caro y no todo el mundo puede usarlo pero todo el mundo nosotros tenemos acceso a lo bueno que es Dios paguemos el precio aunque nos duela aunque tengamos que llorar paguemos el precio todavía la confianza y el valor la fe el escudo la fortaleza están ahí que pasó de aquella que éramos ayer y de lo que somos hoy nos debilitamos en el camino pero Dios nunca se debilita termino con los dos versos que le leí propósito que salgamos de este lugar confiando más en el Señor Jeremías ya lo leí Jeremías 9 23 así dijo Jehová no se alaba el sabio en su sabiduría que alabarse pavonearse estar seguro estar tranquilo no yo yo estoy yo no tengo por qué temer no es solo alabarse es estar seguro es estar confiado es pensar nada de nada a mí yo voy para Nueva York pero mi carro es de 2021 llanta nueva todo nuevo y seguro full cover me voy tranquilo pero el mío es de 92 con la la llanta más lisa que la nalguita de Abraham que fácilmente explotan que el carburador no sirve que tengo muchos problemas que yo no sé si llega con Érico ok entonces como yo me voy a lavar ahí como me voy a lavar ahí así que alabese en esto el que se tenga que alabar así dijo el Señor no se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente se alabe en la valentía ni el rico se alabe en su riqueza pero pero si alguien tiene que alabarse si alguien tiene que alabarse dice alabese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia que hago misericordia que hago misericordia que no tenemos que ser avergonzados que Él hace misericordia juicio y justicia en la tierra porque esta cosa quiero dice Jehová tú no te alabe en tu cuenta bancaria ni en tu buen trabajo pero yo tengo a Dios con trabajo y sin trabajo con cuenta bancaria y sin cuenta bancaria con salud y sin salud Dios es la fortaleza de los siglos y Él es mi Dios generación va y generación viene pero no solo la tierra sino Dios siempre permanece el Dios de ayer de Abraham de Isaac de Jacob de los apóstoles Él es mi Dios el Dios que nos bendijo antes y nos sostuvo antes es el Dios que nos sostiene ahora el Dios que nos hacía estar lleno de su presencia hablando en nueva lengua cantando en el espíritu adorando a Dios con ese gozo que si nos punchaban brincábamos porque cada vez que nos hablaban de Dios nos erizaba la piel y ahora cuando nos hablan de Dios pero Dios sigue siendo Dios Dios puede cambiar nuestro lamento en baile Dios puede cambiar nuestra debilidad en fortaleza Dios puede cambiar nuestra apatía en gozo Dios puede cambiar nuestro odio en amor porque Él Él es la fortaleza de los siglos si eres cristiano alábate en esto si eres cristiano gozate en esto si no pregúntese la René con la fe de su hijo esta semana los videos que ha puesto en la iglesia alábese en esto el que se tenga que alabar tú eres santo tú eres hijo de Dios alábate en esto gozate por esto brinca por esto corre por esto porque Jehová es la fortaleza de los siglos cuánto adoran al Señor concluyo finalizo con segunda de Corintio 4 16 por tanto no desmayemos aunque este o nuestro hombre exterior se va desgastando no obstante no obstante el interior el interior se renueva de día en día si no se está renovando no es porque no hay palabra no es porque no hay Dios hay Dios y hay palabra hay amor y hay misericordia solo que pasó un problema en el camino pero yo te invito y me invito en este día a que hagamos un stop y digamos Señor hoy yo empiezo a renovar la persona interior hoy yo prometo ser diferente hoy yo me meto en una nueva ola del espíritu hoy me meto en una nueva dimensión me meto en la presencia porque todo este hombre interior tiene que renovarse con el hombre interior renovado agarramos el diablo y lo exprimimos pero si no está renovado entonces el diablo nos imprime a nosotros Dios es la fortaleza de los siglos Dios está contigo levántate mujer levántate hombre que ha llegado tu hora para esta hora te llamo Dios cuanto adoran al Señor aleluya 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 vamos a estar de pie Dios ha hablado con nosotros una vez más si hay alguien que desea la oración podemos orar por ti si hay alguien no, no creo que hay amigos que no sirvan al Señor pero si acaso hay alguien que por la gareta no lo reconozca no vea y quiera una oración antes de irse queremos orar por usted y hoy vamos a tener la bendición final cantada así que Génesis pasa por aquí vamos reciba esta bendición no se vaya amén Dios te bendiga mi hijo vamos a orar por ti bendiga que este tiene razón te muestre paz te diré con la luz antes del culto digo estaba el culto y yo salí hacia atrás porque el Señor yo quiero llamar a Chichiro Francisco para que venga a la iglesia aunque sea tarde hoy eso fue antes del culto me fui para allá atrás no sé y me vieron caminar y me devolviendo lo llamé aquí está Dios es bueno oh Dios te bendiga amén en el nombre de Jesús de Nazaret amén en el nombre de Jesús de Nazaret el Dios de misericordia el Dios de amor el Dios de bondad el Dios que no cambia sea sobre tu vida ahora te bendiga el Señor te guarde te perdone te levante te use Dios para su gloria y su honra te humille ante su voluntad y ante su propósito para que Él te exalte oh dichoso oh dichoso bienaventurado feliz el hombre que pone su confianza en Jehová en el nombre de Jesús intercedemos por tu vida intercedemos por ti en el nombre de Jesús tiene la fuerza y el poder porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio para tomar la decisión de servirle con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu cuerpo en el nombre de Jesús mi linda como sienta en tu espíritu grita y veneno oh 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 y amén 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 que te cubra con su gracia hasta mil generaciones recibe esta bendición En tu familia, en tus hijos, y los hijos de tus hijos Su presencia te diriga, te persiga, te rodee, te lleve, te rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto, en tu gozo Él te ama, él te ama, él te ama, él te ama Él te ama, él te ama, él te ama Él te ama, él te ama, él te ama Él te ama, él te ama Con tu gracia hasta mil generaciones En tu familia, en tus hijos, y los hijos de tus hijos Que te curra con tu gracia hasta mil generaciones En tu familia, en tus hijos, y los hijos de tus hijos Su presencia te dirija, te persiga, te acompañe Te llene, te rodee, va contigo, él va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida Entre mañana y salida, en tu casa, en tus hijos En tu familia, en tu настоящie Muhammad En tu familia, en tu familia, en tu familia Amén. Amén. Vayámonos con todas esas bendiciones. Dios les dio bendiciones.